Veníamos de un viaje familiar que había sido hermoso, que había sido absolutamente feliz El 18 de abril Aldo Miyashiro y su esposa Erika Villalobos regresaron a Perú luego de estar dos semanas en Europa en un viaje familiar Miren quién está aquí, es Vaquita, va aquí Sí, nos hemos quedado encerradas aquí afuera, se me quedó la llave adentro, estamos esperando que nos vengan a rescatar, pero todo bien El 19 de abril salió el Ampay y todo el mundo buscaba una declaración de Erika Villalobos Esta vez el portal Instarándula compartió imágenes de Erika en la clínica Montesur con su hija Ahora me toca comprar arroz, y justo miren aquí, 5 kilos de arroz porque en mi casa somos un montón Una seguidora le mandó la imagen al periodista Samuel Suárez donde detalla lo siguiente Erika Villalobos ayer en la clínica Montesur estaba con su hija Ella súper sencilla, tranquila, súper amable, escribió la seguidora Hola, ¿cómo están? Me imagino que igual que yo, con el bolsillo herido, por la matrícula, la lista de útiles Recordemos que Erika se reincorporó a sus actividades y ensayos en su obra teatral tras el Ampay del Chino Incluso recibió flores en su casa, y aunque no se sabe si fue de Aldo, Erika decidió enfocarse en su trabajo Seguramente no vamos a poder volver Además salieron nuevas imágenes del Chino con Fiorella Retis pasándola bien en la playa con un grupo de amigos Esta foto corresponde a marzo de este año Aldo Miyashiro fue criticado por defender a Fiorella Retis y echarse toda la culpa Además de pedir a todos que no la toquen y no la critiquen y que todo sea contra él Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray